gente people de youtube como están hola 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 bienvenidos a la continuación de the space el remake claro que si es lo que estén de maravilla ya saben que si les gusta comenten compartan suscribanse y den like todo abajo en mis redes sociales en la descripción de acuerdo vamos a continuar vamos a darle a the space recuerden que a las tres y media entre tres y tres y media de la tarde subimos las misiones secundarias de god of war de 2018 y a las ocho de la noche más o menos subimos de the space va que va así que bueno vamos a darle mano vamos a darle bueno en qué nos quedamos nos habíamos quedado en que teníamos que movernos de aquí we si mal no me acuerdo ahora tenemos que ir tengo que tomar el puentecito yo vengo de acá verá no me acuerdo mano así de acá vengo a lo que quería hacer era vender porque se me olvidó vender una plaquita creo que habíamos agarrado como y aquí está mira ejemplo esta acción vender esta ya tenemos ya tenemos más y nuestro inventario no tienda bien yo creo que vamos a dejar vamos a moverlo al inventario yo creo que así nos quedamos de momento ok bueno vamos a darle y espero les esté gustando la campaña como dije que si está que si está maquiavélica bueno no sé a mí si me está dando miedo vámonos y se ve bien bonito bueno a mí me da esa impresión de que se ve muy bonito buenas noches policía municipal pts pum te pego pum 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 ah hola bro jala perdóname crack luego si te saca tus pin tus pinches sustillos porque ah te saca tus pinches sustillos mano yo voy a ir así despacito eh porque si no me espanto ok aparte estoy jugando con teclado y mouse entonces me me siento incómodo y me da más miedo dice logro desbloqueado bienvenido a bordo capítulo 1 ah apenas completamos el capítulo 1 capítulo 2 intensos ciudadanos ah dice tengo que recuperar el drill del capitán de la morgue Nicole trabaja aquí en la cubierta médica si hay alguna señal de ella será aquí claro ah voy a agarrar esto oh a ver sopas punto F kinesis ok recibido que vi fuera malditos malditos villanos ok ok tenemos que mover esto apunto y F oh Dios mío que es eso no pasa nada no pasa nada chavos no tengan miedo creo que creo que tengo que mover después este no muévanse para allá muévanse para allá muévanse para allá oiga cuando terminabas las misiones era usando el metro oficial no dejes que salgan no dejes que salgan ¿quién? hola Dios era para acabar con su dolor yo soy muy humilde oh mira la mamalona le llamo yo a huevo uff se agregó una arma alimentaria para usarla agregala en la rueda a ver tap tap tapa la pantallita esta equipar sí está bien ok ahora dice selecciona ah mira la selecciono con la rueda o con los números ahora él va dice un rifle de asalto de grado de militar con una alta velocidad de tiro mantén disparo ya no me dejaron leer Dios mío ¿qué está pasando aquí? tengo miedo pero esto por la orquesta unos buenos créditos ahora ¿dónde tenemos que ir papito? para allá recibido cambio fuera vamos a guardar vamos a guardar hermano que no hay que hacer no hay que hacer es que no me no me acostumbro al teclado y todo eso uy siento un poquito debajo de FPS pero poquito poquitito buenas noches aquí son 17 ah ah ayúdenme ayúdenme que se me bajan los FPS toma con permiso gracias y lo que me gusta el detalle es el de la sangre en el cuerpo de Oscar Isaac Clark ya me acordé ya me acordé de esto de la morgue de la morgue la morgue la morgue pero la barricade fue juntada en un rato un tanque hidrazine podría abrirla solo necesitar un detonador como tal vez un piso de la piso y el call podría estar ahí joder probablemente recupera el drip del capitán pero pues nomás quita las maderitas digo no se ve que sea tan complicado chupa limón no me digas qué hacer ok es para allá para el camino de la muerte perfecto bueno de momento así vamos cómo era para cargar mi mi ese mágico no me acuerdo Pops es que de momento no lo puedo usar ok security 2 arrest the repair nos van a salir cabrones hoy hoy cabrón y empezamos amigo hermano estás bien innecesario mi pana innecesario me chingas nos están bajando bastante los FPS ¿por qué? no sé ¿por qué? no sepo listo pandilla estaba checando por qué no vi nada malo la configuración está bien ¿estás bien? dios 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 que asquete ay no la parte médica perdón que vaya tan despacio es que sí me da culo lo que sí me gustó igual que agregaron fue que Isaac hable porque en el 1 no hablaba bueno en el original no hablaba si era como de wey pues están hablando habla di algo no sé dios miren ahí tenemos que lo que me acuerdo que esta sabría con un nodo de energía cambiaron eso ¿verdad? para que ahora sea con energía acá de la nave eso está chido porque entonces ya no tienes que cambiar tus noditos eso está chido Lilo bueno a mí me gusta dios dios ay ay cabrón muérete ALB podríamos probar la otra ermita muérete ALB ajá ok ahora usar será para este ah ok es el otro es el otro es el otro reemplazar este ahí está never dash ay ese pinche máquina no me has que hacer si miren ahora es con energía les digo que antes tenías que usar nodos me gusta me gusta me gusta que ahora sea así solo que por lo que veo apresta un patient log retrieved i i hear the tests on patient harris were inconclusiv given the reports from the colony he's lucky de tener sus facultades en todo. Bueno, una experiencia divina podría dejar un impresionante en cualquier otro lado. Quizás. Pero no veo nada divina en todo ese... el sangre. los suicidios. Esto es una revelación, Terence. Solo necesitamos más información para traducirlo. ¿Crees que esta información puede ser encontrada en el cuerpo de Mr. Harris? Estoy positivo. Y con el capítulo Matthias barro de cualquier visita a Aegis VII, este compañero puede ser nuestra mejor oportunidad. Pero Harris es el paciente de Dr. Brennan. Y tu método... Mira, Mercer. Las cosas son demasiado complicadas. No puedo firmar en esto. Tú lo harás, por supuesto, pero... ¿Cuánto tiempo podemos esperar? No me da, güey. No lo entendí. Pero, pero, guau. Se ve que hubo muerte y dolor. Y sexo. Vámonos. A mí no me espanta eso. Dice Oscar Isaac Clarke. Simón, ese. ¿Y esa puerta? ¿Lo que hago? ¿Hay camino para allá, güey? ¿Qué es por acá? Ah, ok. ¿Ora? ¡Ay, cabrón! ¡Ya va, está culero! Mames, güey. Me espantó. Gasté un chingo de balas. Pero no me pega. No me pega. Para eso está... Eso... Toma. Toma mi pana. Eso. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué podemos mejorar? Dice, traje de nivel 2 gráfico. Mejor extendida. Uh. A ver. Tenemos dos nodos. Aire. Estoración de éstasis. Y la cortadora. Capacidad. Capacidad. Y esta es la recarga. Sí, dame ese. Y... Dame el daño. ¡Ay, güey! Ahí está. Esta es la chida. La pistolita. Me mola. Me gustaba mucho usarla siempre en el juego. Ya me voy, güey. Que aquí espantan. ¡Oh, mames! Es que como que Liza camina cagado. No sé. ¿Estás bien, hermano? Enter a Zero Gravity. Sorry, but you're a poser. ¿Hola? La madre. Tan re feas estas cosas. Toma. Tan bien feas. Esos pinches perros, güey. Ay, me acuerdo que en el... Creo que era en el dos. Qué desmadre eran enfrentarse esas cosas. Creo que vi algo. Sí, a huevo. Vamos. Ya no les tengo miedo. Ahora voy a... A disparar bien antes de disparar. Sí. Sí me entendieron, ¿no? Ok. Hay que tener cuidado porque luego salen de aquí las hijas de la chingada. Ya, amigo. Por favor, no me espantes. Tenemos que ir... Para allá. Ahora hay más cosas por recorrer. Sí. Este no me acuerdo. Hay más cositas por recorrer. Eso es mucho texto. Enter zero gravity. Ay, cabrón. A la verga. Che mono. Me espantó, güey. Ay, ay, ay. Con razón me tiraron esto, pillos. Me espantó. Sí, miren. Porque antes aquí estaba el hueco. Y esa cosa pasaba por aquí. Y nos daba el puentecito. Está chido. Me gustan. Me gustan los cambios que hicieron. Yo siento que, bueno. Cuando haces un remake. Pues está bien cambiar ciertas cosas. Como para que le den más coherencia a la historia. Y mejor en la trama. Y todo el gameplay en general, ¿no? Porque hay personas que... Con el remake lo quieren igualito, güey. Igualito. Pues como, güey, ya está el original, ¿no? Que en este se den esa libertad de cambiar ciertas cosas. Para que el juego sea mejor. Bueno, yo lo veo así. ¿Hora? Nervación Dream mostrará el tiempo restante antes de que se te agote el suministro de oxígeno. Enter a Zero Gravity. ¿Cómo tengo que ir? Toma. Córrele mi Oscar Isaac Clark. Que nos vamos a ahogar, mano. Ahora esta parte es más cortita. Recuerdo que era más larga. Enter a Zero Gravity. Ese el impulso y los propulsores del traje para navegar en gravedad cero, Z. ¡Ándale! Ls para mover. Para impulso. Para rotar. Ah, ok, 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 ok. Órale. Órale, mano. Esto está bien chido. Uy, se ve perro. ¿No tengo que ir? Ah, vale. Enter a Zero Gravity. Uy, se ve mamalón. Y luego... Es con la Z, ¿no? Pa' huevo, Dily. Uy, está padre. Enter a Zero Gravity. Presta, presta pa' la orquesta. Les digo, perdón que voy caminando, pero... Ay, Chile, me da culo. Ahora le va. Tenemos lo que ocupábamos. Como que la Isaac habla y le hace... Enter a Zero Gravity. Ay, 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 míralos. Mamadores. Smogs. ¿A poco se hizo un pinche saltarín? ¿Eh? Pégale, pégale. ¿A dónde le podemos pegar? Como que me quería. Enter a Zero Gravity. Uf. Eso. ¿Creen que lo hicieron más corto? Yo siento que sí. Como que la idea... De recortar así los escenarios... Fue esa. Ah, ya sé que va a ser. Ah, ya sé que va a ser, güey. Ah, puta. Vuelve, mi amor. Enter a Zero Gravity. Toma aire, papito. Pégale. Pum, te pego. Baja. Baja, mi amor. Eso. Ay, cabrón. Ahí está la verga. ¿Cómo usaba el Drift? ¿Para echarles poder? Creo que era con F, ¿verdad? Perdón, perdón, banda. Este... Mames, güey. Que me saca un pinche sustote, sí, bro. ¿Voy bien? Sí. Ay, ay, ay. ¿Qué fue esa sombra? Mames, güey. Que espantan, pero, cabrón. Ok. Tenemos que... Ah, chingada. No me acuerdo de esto. Esquema de munición de impulso. Trae estemáticas a la tienda para desbloquear los artículos. Ok, ok, ok. ¿Qué fue eso, bro? No, este... Uh, fue el Chen. Ocupo que... Ay, cabrón. Sí, mira. Toma. Ay, estoy por aquí atrás de mí. La verga. Muerte. Mira. Y te apuñalo. Ese truco me lo enseñó una seguidora. Aún lo recuerdo. Pero... El Drickro se echaba con... Un G. Creo. A ver. Este es para este... No. Esconse, 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 esconse. Ok, 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 ok. Entry, I see a gravity. Cállese. Vaya. Aquí fue donde el loquito que se estampó la cabecita, ¿verdad? Creo que sí. Oh, fue fast. Lo sentí más rápido, ¿eh? A comparación de... Ahora tenemos que ir... Vaya. Así habla mi buen Oscar Isaac Clarke. Ok, a ver, tenemos esquemas enviados. El artículo ya está disponible en la compra. Va, va, va. Inventario. Con mi pistolita. Yo creo que voy a regresar uno. Vamos a moverlo al almacén. Ahí está. Y... Yo creo que de momento... Así vamos bien. Enter a zero gravity, ¿eh? ¿Qué está ocurriendo? No me espantan, por favor. Espero les esté gustada la campaña, pandilla. Ya saben que sí, sí. Comenten, compartan, suscribanse y den like. Den mucho like, mucho like. Comenten, comenten, chavos. Ya saben, un emoji, aunque sea así un marcianito. Como algo, algo. No sean tímidos, no sean penudos. ¿O son penudos? Porque yo veo que hay más gente que se está suscribiendo y todo. Entonces eso me da a entender que les gustan los gameplays. Y si es así... Este... Comenten, comenten. Adelante. Ok. Este es con... Serio. Oh my, estúpida. Ay, güey. Casi me mata la door. Se gasta mucho... Se gasta mucho el ese. Ay, no, güey. Toma los objetivos sueltos con kinesis. Arroja los objetos afilados a los enemigos para empalarlos. Ahí viene la parte fea. Está abajo. No va a ver eso, muere mi pala, güey. Eso que le estoy dando de sus patitas, eh. Toma, estúpido. Vamos con cuidado. También feos. Vamos con cuidado. Gente, no hay prisa. Relajados. Matando monillos. ¿Qué le hacen? Blah, blah, blah. Cállate. Ahí está para la orquesta. Cállese, papito. Mira. Escucho, escucho... Escucho cosas, eh. Ay. Mambes. Estos manos están bien feos. Eso. Ay, cabrón. Ya me voy a tricherar. Recarga, recarga, recarga. Mambes. Ay, qué tensión. Presta. Ay. Ay, nanita. Ay, no me gustan nunca. Nicole? Nicole? ¿Qué es su nombre? Nicole, es yo. ¿Qué? ¿Qué? Medication and zero-g therapy, patient Harris is showing improvements. If this continues, there might be hope for the others on Aegis 7. However, Dr. Marcia continues to interfere. He claims Harris' delusions are religiously significant. If I have to make a complaint, I will. I'm not losing my patient over unitology bullshit. Not again. Tracking rig signal. Dr. Nicole Brennan. Rig location? Inconclusive. Manual rig tracking is available. Ay. Escucho. Ah, 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 oh, oh, oh. Ah, 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 oh, oh, oh. ¿Qué está pasando? Me acuerdo. Pero creo que no está aquí. Debe de estar en... En el otro cuarto. Pero me acuerdo que había un lugar secreto. Ah, 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 oh, 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 oh. Uy, le copiaron al... Al Jason Burgers. Al Jason Burgers. No, hombre. Un chico mal hecho, güey. Ah, 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 oh, oh, oh. ¿Cómo pego con...? Bueno. Toma. Al Chili no me acuerdo. No me acuerdo de todos los controles, güey. ¿Para qué te miento? ¿Qué te miento? ¿Hoy? ¿Hoy? Créditos. Ah, 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 oh, oh, oh. Activada. Ah, vale. Ben, ¿qué en Dios nombre está sucediendo ahí? Precisamente eso. El trabajo de Dios. ¿Cómo puedes decir eso? Estas muertes en la colonia. La paranoia, las hallucinaciones. ¿Tú querías un análisis científico? ¿Caú y efecto? Bueno, todo empezó después de que se levantaron el marco. ¿Qué te preocupes de lo que estás tan preocupado? El marco es divino. Nosotros sabemos esto. Mira, estará en el marco mañana. Puedes estudiarlo, entonces. Puedes poner tu mindes a descanso. A descanso? La gente está morando. ¿Cómo puede eso ser la transformación la enseñanza te promete? Estamos observando un nuevo inicio. Terapens. Para la unitología, para la humanidad. Claro que nuestra fecha está siendo testada. Todo se va a cambiar. Eso es lo que me preocupa. Y recuerdo. Veo la entrada. No me acuerdo si era así. O si... Se veía así en la pantallita como cuando nos marca nuestro amigo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo si se veía así. No recuerdo tu... Pero esta es peor que esta. Ah, huevo de perro. Porque ahora se ve en forma de holograma. Ah, 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 oh, oh, oh. ¿Cómo? Ah, 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 oh, oh, oh. ¿Qué? Ah, 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 oh, oh, oh. Eh. Espera, está para acá. Esquema de paquete de statis. Estasis, digo. ¿De qué? No sé. Ok. Ahí tenemos uno de esos. Pero creo que no tengo... Creo que no tengo nodos. No, 0, 1, 2. Banca, mejora. La banca de México. Amo, Dios. Porque... Ah, 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 oh, oh, oh. Yo guardo en todo, eh, chavos. Yo guardo en todo. No vaya a ser. Y luego me enojo. Mirad. Ok, tenemos que ir para allá. Ah, 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 oh, oh, oh. Esas edad son tremendos. Ok. Míralo. ¿Dónde estás, pinche chamaco? Haciendo tus desmadres. Cámese ya. Pinche niño. No, hombre, doctor. Si hubiese tenido una de estas... Eso no le hubiera pasado. Ah, su mano, güey. Ahí clavada. Copas. Ahí es lo de la incubadora. ¿Ahora? Ayúdame, por favor, gente. No quiero estar aquí. Me gustan los juegos de terror y aquí ando jugando. Pero jugué... Ay, cabrón. Por su puta madre. Ya. Ajá. Ya, por favor. ¿Por qué salen así de... De... De madrazo? No, no. No, mamut. Ay, güey. He hecho sustotes. Si me sale un pinche bebé con tentáculos así, pues a mí me voy a espantar. ¿Sí o no, mi tribu? No, mamen, hijos de la... Hijos de la repujada, ya. Ajá. Hijos de los gañañuflas, ya. Hola, güey. Ah, mira, ¿dónde salimos? Presta. Y un nodito de energía. Qué rico. Ok, vamos a quitarle la electricidad a este, bro. Que usar. Eh, sí. No sé a qué le enviamos la fuente de energía. Ah, la puerta. Bien. Listo. No sé a qué le enviamos la electricidad. ¿Cuál es tu estatus? Tengo un piso de shock que puedo usar en la barricade. Estoy de vuelta ahí ahora. Cuidado el volumen en ese piso. No me perdí a nadie. Eso. Ya me voy. Ya me voy. Yo ya no quiero saber más nada de este pinche lugar del diablo. Eh, era con C, ¿verdad? Sí. Quédate ahí. Te lo ordeno. Buenas tardes. ¿Hora? ¿Qué pasó, crack? Quédese quieto. Tengo alguien atrás de mí, güey. Estoy seguro. Corre, corre. Busca alguien. Sí, afuera. A ver. Sabido era, güey. Yo lo escuché, gentecita. Yo lo escuché. Mi oído, mi oído es muy cabrón. Por eso lo he averiguado. Buenas noches. Ok. Vamos primero a venderme algunas cosillas. Ahí, a ver. Inventario. Ah, dice. Esquemáticas enviadas. El artículo ya está disponible para la compra. Ya podemos comprar de esos. Ahora le va. Vamos a comprar uno. Costo dos mil. Solo uno. Que tengas un día productivo. Ahora te dice la tienda eso. Qué chido. Un drill de la C clásico diseñado para soportar años de fieles servicios. Sí, a ver. Ah, me dejen quito mi jeta para que vean. Sopas, güey. A ver. Transformate. Uf. Uf. APR. Como que nos pusieron más cosas, ¿verdad? Me noto, me noto fachero. Oigan, ¿escucharon que habló? Habló la robotina. Quita. No, no, no. La robotina habló, pero ¿habló en español? Órale. Waterless. Rondana de pulso. Rondanas de pulsos. Ah. Ah, y en el inventario teníamos cosas para vender. Si mal no recuerdo. Inventary. ¿No? Ah, bueno. Voy a dejar algunas cosas. Y ahora vamos a moverlo a este. Y mover al almacén. Si no, nos vamos a quedar sin espacio. Yo creo que... Este bueno, voy a mover al almacén. Y este también. Mover al almacén. Y listo. Y listo. Chiquichi. Ahí está. Y yo voy a guardar, güey. No vaya a ser. Yo voy a guardar, mano. A mí me vale madre. Guardado. Completado. Listo. Ok. Ahora tenemos que... Poner la bomba mamalona. Ahí está. Ponla a mi Oscar Isaac Clark. Ándele. Oye, este güey aparte de ingeniero. ¿Es este... Talibán o qué? Ah, no es cierto. Es broma. Huevos. Córrele, ¿no? Aquí, mira. Aquí seguro. Creo que antes era una explosión más fuerte. No recuerdo. Cúbrete para detenar. No, no. Espérate, espérate. Espérate. Dios. Ahí está. Encuéntrate el cuerpo del Capitán. Toma. Y yo ahí explorando. Pero esto no va a ser tan fácil. Sí, sí lo entiende. ¿Verdad, jefe? Es para allá. No es como que entro y tantán se acabó. Mejora para la cortadora de plasma. Tres partes de la mejora. Ok. En el banquillo. Nivel 1 obligatorio. ¿Y eso cómo lo obtengo o qué? Chupen limón. Acabo que ni quería. Aquí van a llegar malos. Uy, ya me acordé de esto, güey. Ya me acordé de esto. Un registro. Acabo que es la Nicole, ¿no? Sí, mira. No. Lúper y transmito a todos los personales. Este es el primer operador de la médica. Nicole Brennan. Le medical está desgrado. Necesitamos ayuda. Mira, su muestas. No podemos lidiar con tantos casos de trauma y el ejército de comandante no nos dice lo que está pasando. ¿Para que hay algún Php? Muy interesante. Estamos casi muy doctora Nicole. A ver, receta Omeprazol. Sí, ya sé que necesito más nivel. Sí, ya sé. Ok. Vea con F. ¿Adivinen qué va a venir ahorita? ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Dónde están, hijos de la chingada? ¡Órale, pinche bebé! ¡Feo! Perdón que no hable tanto, gente. Es que me concentro en acabar con los villanos. ¡Ah! Quédate ahí. Pinche chistoso. Ok. Pues creo... Creo que les dimos el sumalle. Creo. Pero no tarda en salir el chistosito ahí de... Ya, amigo, por favor. No me mates. Vamos. A huevo, créditos. ¡Cómo me gustan los créditos! Hola, buenas noches. ¿Es para acá? No, es para allá. Me voy a llevar esto. Un poco de créditos, claro que sí. ¿Saben qué? Yo creo que voy a... usar esta arma para... gastármelas. ¿Qué traes, pinche bebé feo? ¡Buah! ¡Ay! ¡Muerte, bro! Ah, el bebé, el bebé, el bebé. Vamos. Ay, hijo de perra. Pinche chamaco. Ay, sí se siente, eh. Que... la otra arma tiene más daño. Sí se siente. Ah, ¿ahora no está? Oh, mami. Todos destripados. Es que, bueno, para el que no sepa... Aquí hay. ¡Ay, cabrón! ¡Mami, estoy volviendo atrás! ¡Quédate, puñetas! ¡Muéranse! ¡Ahí le ve! ¡Ahí le ve! ¡Ahí le ve! ¡Ahí le ve! ¡Su puta madre, güey! ¡Hijo de la chingada! ¡Me espantó! ¡Eche sustote! ¡Ya muérate, por favor! ¡Pinche monillo, güey! ¡Me espantó! ¡Uf! 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 ¡Ahí le ve! ¡Ahí le ve! ¡Ahí le ve! ¡Ahí le ve! ¡Murcer! ¡Es Terence Kine! ¡You were in surgery, so I left this with Warwick! ¡He'll be discreet! ¡I just got the latest report from Aegis 7! ¡The situation's worse than Captain Mathias will admit! Forty percent of the colony population is now showing symptoms. Depression, hallucinations, more violence. People are dying down there. I know it's linked to the marker somehow, but I just don't have enough data. ¡Murcer! Maybe I was wrong. We need answers by any means possible. That patient, Brad Harris, might be our last hope. Oh. Brad Harris? ¿Un hermano Jonas? ¿A eso te refieres? No, es otro. Ah, bueno. Yo creo... que sí voy a mejorar esa también. Un mensaje. Estás enferma, mija. No digas andeses. Oh, ¡no! ... I más... ¿Sí? ... ... A su perra madre Si en el juego original Ya se veía cabrón Esto en HD Se ve más cabrón Como Como ¿Cuál es esto? Como ¿Qué virus? ¿De qué película? Y así se hacían daño Y todo Y no les dolía ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estoy haciendo de recordar Pero No No le ayudo Guardado Completado Éxito Yes Ok Ok gente Pero hasta aquí vamos a dejar Este gameplay Yo espero les haya gustado Se hayan divertido Se lo haya pasado muy bien Si fue así comenten Compartan Suscríbanse Y den like Todas mis redes sociales Están abajo en la descripción El día de mañana Le vamos a continuar Con esta Bonita historia No diría que es bonita Pero le vamos a seguir ¿De acuerdo? Yo espero que se les estén pasando muy bien Y nada Thank yous por todo el apoyo Que están dando al canal Porque ya está creciendo más Se los agradezco mucho 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 Y bueno En fin Nos estamos viendo En el próximo gameplay Cuídense mucho Bye Bye